Mira, querido, estos padres felices con sus pequeños. Quiero uno también. ¿Mi bolso? ¡Que alguien lo detenga! ¡Miren eso! ¡Amelia detuvo al ladrón! Lo tomaré. Creo que esto es suyo, señora. ¡Oh, gracias! ¡Ha salvado mi preciado dinero! ¡Te mereces una recompensa! ¿Seré adoptada? Miren quiénes son. La pareja rica regresa a casa y vienen con la niña adoptada. ¡Bienvenidos! La nueva integrante de la familia. Hola, es un placer. ¡Oh, este será nuestro saludo especial! ¿Qué? ¡No, no! ¡Oh, qué grosera! Aquí tienes. ¿Qué es esto? ¿Un chicle? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh, no, no! ¡Huelo problemas! ¡Ah! ¡Qué bien dormí! ¡A lavarse los dientes! ¡Esta pasta es mi favorita! ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Esto es lo que usamos aquí! ¡De rico! ¡Rico! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh, vaya! Bueno, parece una sonrisa que vale un millón. ¡Buena chica! ¡Que tengas un gran día! ¡Sí! ¡Ah! ¡No puedo ir a la escuela así! ¡Debo encontrar mi pasta normal! ¡Ew! ¡Es hora de la ducha, Amelia! ¡Oh, necesito una ducha caliente! Este cuarto de baño es muy elegante. Incluso el jabón es de oro. ¿Pero dónde está el agua? ¡Guau! Esta familia se baña con oro y brillos en lugar de agua. ¡Es increíble! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estuvo tu baño? ¡No muy bien! ¡Mira! ¡Estoy cubierta de oro! ¡No te preocupes! ¡Es perfecto! ¡Te acostumbrarás! ¡Ten! ¡Mejor me voy! ¡No entiendo! ¿Qué ocurre? ¡Hoy es tu cumpleaños, niña! ¡Es mi cumpleaños! ¡Tengo un deseo especial! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pide un deseo y sopla las velas, cariño! ¡Espero que se haga realidad! Todos estos obsequios son para ti. ¡Ponte esto! ¡Gracias! ¡A celebrar! ¡Guau! ¡Cuántos regalos! ¡Aquí tengo un obsequio más para ti! ¡A ver! ¡Otro collar! ¡No le gusta! ¡Ahora abre este! ¡Yo lo elegí! ¡¿Qué es? ¿Un teléfono nuevo? ¡Sí! ¡Es el último modelo! ¡Pero es igual al que me compraste la semana pasada! ¡No haces nada bien, Jaden! ¡Música, música! ¡Una melodía de celebración! ¡No, no! ¡Detente! ¡Mejor vete! ¡Parece muy molesta! ¡Tal vez una comida especial la anime! ¿Para mí? ¿Ensalada de algas? ¡Disfruta, cariño! ¡No entiendo este tipo de comida! ¡Di, somos ricos! ¡Alto! ¡Basta! ¡Es el peor cumpleaños de todos! ¡Quizás quieras! ¡No, no, no! ¡Les mostraré lo que quiero! Ok, a ver... ¡Me gustaría esto! ¿Qué? ¿Bailar? ¡Sí! ¡Una fiesta de baile! ¡Guau! ¡Este es el mejor cumpleaños de mi vida! Y parece que los padres también se divierten. ¡Mamá, papá! ¡Quiero enseñarles algo! ¡Miren! ¡Obtuve una A más en mi examen! ¡Buena niña! ¡Mereces una recompensa! ¡Ten! ¿Qué? ¡No quiero dinero! ¡Ni siquiera vieron mi examen! ¡Intentaré otra cosa! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Hoy obtuve una F! ¡Encárgate! ¡Ten esto como una motivación para mejorar! ¡Ella no quiere dinero! ¡Sólo desea su atención! ¡Y se le acaba de ocurrir una idea para lograrlo! ¡Arruinaré lo más preciado para ellos! ¡El dinero! ¡Ahora me mirarán! ¡Mamá, papá! ¡Les hice esto! ¡Muy bien, niña! ¡Ten esto por el esfuerzo! ¡Jaden mira eso! ¡Se enfadarán! ¡Oh, cielos! ¡Nos encanta! ¡Deberíamos colgarlo en la pared! ¡O mejor aún, tomemos una selfie y publiquémosla! ¡Soy la mamá más feliz del mundo! ¡Qué divertido! ¡Ups! ¡Qué sucio está el piso! ¡Lo limpiaré! ¡Esta niña no tiene miedo a limpiar! ¡Sólo obsérvenla! ¡A Amelia lo ha hecho miles de veces! ¡Parece fácil para ella! ¡Levántalas! ¡Esto empieza a verse mejor! ¿Ah? ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Ups! ¡Lo derramé! ¡No importa! Nosotros no nos encargamos de la limpieza. ¡Hay una sirvienta para eso! ¡Pero podemos encargarnos! ¡Es divertido limpiar con estas originales pantuflas! ¡Qué ingenioso! ¡Nunca las había visto! ¡Es como bailar y limpiar al mismo tiempo! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Inténtalo tú! Bueno, no lo sé. ¡Guau! ¡Miren esos movimientos! A este ritmo, todo estará limpio en poco tiempo. ¡Y aquí llega la sirvienta! ¿Qué? ¡Es muy divertido! ¿Están limpiando ellos mismos? ¡No los molestaré! ¡Hora del descanso! ¡Hora de cenar para la familia rica! ¡Buenas noches! ¡Les serviré el plato principal! ¡No me sorprende que la comida en esta casa sea tan extraordinaria! ¡Qué es esto! ¡Pobre niña! ¡No está acostumbrada! ¿Qué hace? ¡La, la, 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 la! Oye, debes entender que esta comida cara no es un juguete. Lo rompes y lo comes. ¿Qué es eso? ¿Un pastel pequeño? Huele y se ve extraño. ¡Pero puedo mejorarlo! ¡Con crema! ¡Eso no luce bien! ¡Una fresa! ¡Mmm! ¡Ahora se ve como un pastel real! ¡Wow, wow, wow! ¡Alto, alto, jovencita! ¡Haz algo! ¡Cariño, no comemos con las manos! ¡Debes utilizar estos palillos! ¡No entiendo! ¡Oh! 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 ¡No de esa forma! ¡No sé cómo! ¡Odio todo esto! ¡Quiero comida normal! ¿Sirviente? Sí, señora. A nuestra hija no le gusta esta comida. Solucionalo. ¡Finalmente, la niña puede comer! ¡Mmm! ¡Sabroso! Es la comida más sorprendente que jamás se haya visto en esta mesa. La probaré. ¡No, no, cariño! He visto que la gente la come con las manos, así. Lo intentaré. ¿Le gustará la hamburguesa, mamá? ¡Oh! Es... ¡Guau! ¡Realmente deliciosa! ¡Mmm! Nunca es tarde para probar cosas nuevas. ¡Qué cena deliciosa! ¡Ey! ¡Otra noche tranquila en casa! Bueno, ya no. ¡Soy un agente especial! ¡Manos arriba! Pero los padres la ignoran. ¡Evadido! Ok, probemos con mamá. ¡Toma eso! ¡Polvo! ¡Eh! Necesitamos limpieza aquí. ¡Evadido también! ¡No quieren jugar! ¡Ya sé! Amelia, ¿por qué te escondes detrás del sofá? ¿Esa es una pistola de dinero? ¿Ah? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¿Un arma? ¿Me acabas de disparar, Jader? ¿Crees que es gracioso? ¿Ah? ¡Te declaro la guerra! ¡Defiéndete! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh, vaya! Esto parece serio. Eres muy buena disparando, pero no me rendiré. Una verdadera guerra de dinero. Parece que se han divertido. ¡Wow! Eso fue intenso. ¡Descansemos! Pero, ¿dónde está Amelia? La última vez la vi allí. ¡Oh! ¡Algo se mueve! ¡Hola! ¿Terminaron de jugar? ¡Mírense, chicos! ¡Veo que se han divertido! La familia rica está de compras con su hija. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! No importa. Tomemos una selfie familiar. ¡Vamos, vamos! ¡Júntense! ¡Sonrían! Veamos. ¿Qué es eso? ¿Una mancha? ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Debes cambiarte! ¡No es nada! ¡Lo limpiaré! Mi hija no limpia. Vamos, te compraremos ropa nueva. Disculpe, señorita. Tenemos un problema aquí. ¡Mire esta mancha! ¡Oh, santo cielo! Debemos calmarlos. Por favor, tomen asiento. Y tú. Acompáñame, por favor. Pero... Pero es solo una mancha. ¡Puedo limpiarla! No tiene sentido discutir, niña. Veamos cómo luces. ¡Bah! ¿Qué es esto? No, no. Siguiente. Veamos. Probemos otro. Por favor, cómpreme este. Se ve increíble. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Qué gran cambio! ¡Me encanta! No, no me gusta. ¿Por qué no? ¡Prefiero este! Bueno, es simpático. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No. ¡No! Oh, bueno. Está bien, cariño. Probemos otro. Ya han visto todo lo que tenemos. Eh... ¿Me prestas su dinero, por favor? ¿Dinero? Sí, ten. No, necesito más. Tómelo. Solo cuida de nuestra niña. ¡Vualá! Hizo una flor con los billetes. ¿Pero para qué? Niña, este atuendo te queda perfecto. Vamos a tapar esa mancha. ¡Vualá! Te ves genial. ¡Sí! Es el indicado. Despierta, Jayden. Sí, sí. Compra lo que sea. ¡Al fin! ¡Ah! ¿Ah? ¡Mmm! ¿De dónde salió este dinero? ¿En mi cama? Ah, debo cambiarme. Cuidado, Amelia. ¡Guau! ¿Más dinero? ¿Calcetines? Dinero. ¿Camisetas? ¡Más dinero! Necesito ropa. Veré debajo de la cama. Parece que solo encontrarás billetes. ¡No puede ser! Un momento. Estaba acostada cuando encontré el dinero. Algo no está bien. ¡Cielos! ¡Hasta mi almohada está llena de dinero! ¡Está en todas partes! Veamos qué hace la niña. ¡Basura! Son varias bolsas de basura. Entra. Algo no está bien. Cariño, ¿qué estás haciendo? Lo estoy desechando. No sé qué hacer. Oh, tranquila, hija. Te mostraré cómo funciona el dinero. Se lo das a alguien y a cambio te dan lo que deseas. ¿Ves? Mmm, pastel. Quita tus manos. Mmm, muy sencillo. ¿Quieres un bocado? ¡Qué familia!